¿Ya? Perfecto. Ahí. Un segundo. Ya estamos a medio segundito de empezar. Tuvimos ahí una mini complicación porque internet y así funciona. Pero, bueno, nada más estamos esperando entonces por acá a Lux, que se conectará en un segundo. Pero igual les voy contando, pues, de qué va esta navegación y, bueno, en general, qué son las navegaciones guiadas para quienes, esta es la primera vez que nos acompaña por acá. Pues, bueno, las navegaciones guiadas son una serie de navegaciones por exposiciones o por piezas que habitan en internet que iniciamos a principios de año, Canek Zapata y yo, desde la zona hipermedial del Centro de Cultura Digital. Y, pues, desde entonces hemos tenido ya tres temporadas, bueno, estamos en esta tercera temporada iniciándola. Y, pues, hemos hablado de varias cosas, hemos visitado piezas de net art viejitas, hemos visitado algunas otras cosas, pues, bueno, como vinculadas como a la producción de piezas en internet. Y, sobre todo ahora, pues, la conversación que nos compete tener, creemos que es justo acerca de ciertos conceptos que se reutilizan una y otra y otra vez dentro de muchas de las prácticas digitales, sobre todo en internet, pero que a veces, pues, digamos, como no tenemos el contexto para poder ensamblarlas como en un diálogo uno a uno, ¿no? Entonces, la intención justo de esta tercera temporada es que hablemos de algunos conceptos que tenemos ya como muy enraizados en las prácticas digitales y veamos algunos ejemplos y, pues, obviamente, como siempre, la cereza del pastel son nuestras invitadas que, pues, procuramos justo que tengan una relación directa, así, con estos temas, pero, sobre todo, que nos puedan compartir también desde sus prácticas cómo han abordado estos conceptos, cómo ven que se han modificado, sobre todo en estos momentos en donde, pues, la digitalidad, pues, permea, ¿no? Cada una de las áreas de nuestra vida, más incluso de lo que hace unos meses, ¿no? Entonces, pues, bueno, el día de hoy tenemos de invitada por acá a Lux Valladolid. A mí me emociona muchísimo estar por aquí compartiendo pantalla con ella, justo porque hace unos minutos hablábamos así fuera del aire que, pues, llevamos como platicando, compartiendo y, de alguna forma, como colaborando a distancia, al menos unos dos o tres años, pero creo que nunca nos habíamos encontrado así, ni siquiera por videollamada, que me parece loquísimo, pero aparentemente en nuestro medio de producción es algo bastante natural, así que me da mucho gusto que estemos por acá. Y, pues, Lux, creo que, pues, bueno, le voy a ceder un poquito aquí la palabra, precisamente, pues, para que nos cuente de qué va su trabajo, en qué está trabajando ahorita, y, sobre todo, pues, que empecemos también ahí a vincular algunos discursos con la idea del avatar y cómo los has explorado en tu práctica, Lux. Cuéntanos. Hola. A mí también me emociona muchísimo este espacio, este momento. Es cierto que nos venimos conectando hace un montón. Bueno, recién empezamos, como desde cuándo más o menos, desde que empezaron las historias de Instagram, o 2016, 2017, por ahí. Soy muy seguidora de Antimateria. Parece fascinante todo lo que se investiga, todo lo que investigas vos. Así que, nada, re contenta, acá desde Argentina, un poco para hablar de estos temas que, como bien decías, están tan conversados y a la vez no, ¿no? Como que hay que seguir profundizando y tratar de encontrar nuevas maneras de acercarle estas nuevas terminologías y no tan nuevas a todo el mundo. Sí, y justo creo que, pues, tenemos también esta conversación, ¿no? En torno a, pues, cómo de repente muchas de las decisiones que se han tomado a la hora de digitalizar ciertas actividades o incluso ciertas interacciones como muy concretas, se han visto de repente, pues, como cooptadas, ¿no? Por este poco entendimiento que realmente tenemos de nuestras herramientas digitales, ¿no? Desde todo lo que tiene que ver con su entorno político, social, económico, ecológico, ¿no? Pero también lo que tiene que ver en cuanto a vínculos afectivos, que creo ahí tu trabajo entra a jugar un papel bien interesante porque un poco lo que vamos a ver hoy con la Turbo, que ya platicaremos más a detalle en unos minutos, pues, es como también estos cuerpos y estas cuerpas se expanden dentro y fuera de la pantalla y adoptan ciertas formas, materialidades y vías de interacción muy específicas que pareciera de repente sí complementan esto que somos y que habitamos, pero también empiezan como a tener y a problematizar otro tipo de aspectos que tienen que ver, pues, justo con la cultura de internet, ¿no? Y con toda esta forma en la que estos flujos de información navegan dentro de nuestras pantallas. Sí, totalmente. Acá, bueno, hablábamos hace un ratito que en Argentina este impacto, ¿no? Esta migración acelerada hacia el mundo, la verdad que yo estoy harta de decirle virtual, Dorín, no sé vos, pero viste que la gente está como, insiste en mundo virtual, mundo real, mundo físico, no, como yo, la verdad, me encantaría como que encontremos juntes nuevas maneras de también como nombrar estos entornos, ¿no? Que ya un poco lo virtual me parece que quedó como demasiado trillado, demasiado hablado, demasiado discutido, entonces como pasar a nuevas terminologías también es interesante para actualizar los conceptos y volver a definirnos. Lo que les decía era que acá se empezó como a generar una tendencia de, como una desesperación, ¿no? Como veíamos como espacios culturales, galerías, museos, se encontraron en esta situación de, ¿cómo seguimos nuestra actividad si no tenemos el espacio físico? Si no tenemos ese momento de encuentro, de intercambio, de aprendizaje, de diálogo físico, ¿no? Estaban muy apoyados en lo físico y con este tema del distanciamiento empezaron a, empezaron recién a llegar a lugares a los que quizás las personas que estamos remetidas en este medio, ya habíamos llegado en, no sé, en 2013, por ejemplo, ¿no? Que justo 2013 es el año de Club Rotko. Entonces, en ese sentido, me interesó como empezar a hablar en mis redes, sobre todo, sobre estas cuestiones de cuáles son, de las limitaciones que se encontraban estos agentes culturales y artísticos a la hora de mantener el contacto con el público y mostrar obras en redes, ¿no? En internet. Porque lo que se veía era como que se limitaban como a, bueno, a subir un álbum de Instagram con JPGs y llamarlo Galería Digital o Galería Online. Entonces, como, bueno, ¿hasta dónde? ¿Hasta qué punto? Porque conociendo proyectos como el de Rotko y muchos otros que la verdad que marcaron tendencias, ¿no? En su momento, como cómo hacerles llegar y cómo realmente profundizar en las obras, sino quedarnos en una galería digital o una web online que es como cualquier otra, ¿no? Como no encontraba una diferencia en ese sentido. Me parecía como importante discutirlo. Encontré mucha gente que pensaba igual y ahí se empezó a armar como un debate interesante en ese sentido. Cuestión que sigue, ¿no? Es un tema que al día de hoy sigue súper vigente. Se ven algunos cambios en ese sentido, pero hay como todavía una necesidad de hablar de estos temas y de encontrar maneras de contar, por ejemplo, una pintura, ¿no? Que es un medio tan tradicional. ¿Cómo la contamos en las redes, una pintura? Sin mostrar la foto, ¿no? Como salir de lo esperado, de lo predecible un poco. Eso me interesa. Sí, totalmente. Yo no me presentaré a presentar. Pues creo que nada más como para cerrar esa idea, creo que también ahí hay una cosa como que a mí me gusta de repente como sí separar, ¿no? Que existen estas exposiciones y estas piezas que habitan internet que están pensadas 100% para existir y habitar en internet y estas otras que tienen o que se convierten más bien en la representación de las piezas que existen fuera de internet y se colocan en internet. Entonces, eso, ¿no? Como que a veces esa lógica parece muy evidente, pero creo que a veces no se traduce en este tipo de proyectos, ¿no? Sobre todo, como dices, este salto de medios que son bastante más tradicionales o que no necesariamente se han pensado desde la pantalla o para la pantalla. ¿Cómo hacemos esa experiencia? ¿Cómo generamos una narrativa que tenga sentido? O sea, principalmente que tenga sentido. Yo entiendo que las condiciones actuales piden a gritos, ¿no? Que, pues, se haga o se busque la vía más accesible para poder generar estos espacios y estas experiencias. Sin embargo, si no estamos conectando con el contenido de lo que mostramos, con los objetivos de las piezas, de los eventos, de las actividades, de las vías de interacción, y se está únicamente, como dices, traduciendo de manera literal y un tanto ingenua ese contenido a la web o a las redes sociales, más puntualmente hablando, no vamos realmente a lograr eso que queremos. Entonces, creo que ahí sí hay un juego bien poderoso con la idea de narrativa, de experiencia, de narrativa y de entender estas plataformas, de entender también que existe un paso más allá de lo evidente, que no necesariamente va a requerir un cambio radical en la estructura o un presupuesto brutal para poder llevar a cabo algo, sino más bien, no sé, creo que sí, un poquito como de más, no sé, como salir de estos cajones de lo que ya es evidente o de lo que ya se hacía. Y yo siempre recuerdo justo como de estos primeros recorridos que se hacían, estas búsquedas como de los museos europeos, de traducir sus espacios físicos a internet, y recuerdo mucho, no recuerdo si fue el Museo Dorsey o el LUC, que decidieron como que una vía idónea para llevar a cabo una visita guiada por sus colecciones era darle el teléfono a un curador y que el curador llevara una conversación mal grabada, con muy poca calidad en cuestión como de diseño de imagen. Y a mí se me hacía como muy chistoso porque además fue un recorrido que duró como tres horas. Yo dije, yo no sé, o sea, yo no sé si yo vería a este señor grabado mal, con mal internet, hablar durante tres horas. Y sin que eso sea una decisión, porque a veces la mala calidad es una decisión, es una decisión estética, es una corriente, es todo un formato. Pero claramente, seguro, la intención de estos museos no era trabajar con mala calidad. Claro, claro. Y creo que ahí también, o sea, algo que sí me parece valioso y que me gusta sobre todo lo que está haciendo en cuestión de reflexión, de a qué nombramos cómo, o a qué entendemos cómo. Sí es el hecho de que surgieran un montón de bienales, ferias, exposiciones, y que se nombran así y que existen en lo digital. O sea, ¿qué implica que alguien decida un día abrir una cuenta de Instagram y decir, esta va a ser la bienal de arte, de paisaje contemporáneo, lo que sea? O sea, a mí sí me parece relevante y creo que de alguna manera sí aplaudo que existan y que se nombren estos formatos que quizá hayamos trabajado varias de nosotras desde varios años antes dentro de estos espacios, pero que haya alguien más y muchas otras búsquedas que se suman y que buscan eso, renombrar o de alguna manera generar espacio para tener ese diálogo de que eso también puede ser una feria y de que eso también puede ser una exposición, de que eso también puede ser un performance, que es yo creo a donde vamos ahora. Romper un poco con las convenciones también. El sistema del arte tiene unas convenciones muy arraigadas, muy fuertes, muy determinadas, y es difícil también esa transición a decir, ¿no? Como, ah, mira, esto se podía hacer, ah, mira, puedo mostrar una obra y no mostrar literalmente la foto de la obra. Creo que en ese sentido es clave también pensar en la comunicación, ¿no? Como esto está vinculado directamente con la comunicación, que es un campo en el que yo me especializo, y por eso también mi trabajo se retroalimenta, mi trabajo es arte y comunicación en constante retroalimentación, ¿no? Constantemente. En el proyecto que llevamos adelante con mi socia Belén Charpentier, justamente nos especializamos en ayudar, en capacitar, en formar a agentes culturales y artísticos a decir, a motivarlos a enseñarles a decir lo que tengan que decir de la mejor manera posible, entendiendo los contextos de las tecnologías de comunicación en los cuales estamos inmersos hoy, ¿no? Porque no es lo mismo la comunicación que hacíamos en el 2005 que la que hacemos ahora, y esto va a seguir, y va a seguir, y va a seguir. Entonces, como también plantear este panorama de entendimiento integral de lo que está pasando a nivel comunicación y tecnologías para que encuentren su propia sensibilidad y sus propias formas de manifestar sus discursos, para también llegar a las audiencias que quieren llegar, que ese es el gran objetivo también, ¿no? Como alcanzar esos públicos y esos públicos ya fidelizados y públicos nuevos, ¿no? Como cómo lograr ese interés. Nosotros siempre hablamos de, en estas cuestiones de nuevas narrativas o de narrativas, ¿no? Cómo contar historias hoy, en 2020, tiene que haber una cuota muy importante de perspectiva de entretenimiento. O sea, si hoy vos contás algo y no es impactante, no genera un impacto, usás formatos que quizás ya se vieron o tu narrativa no genera impacto. Es difícil que tu mensaje quizás llega, pero quizás no llega de la manera que uno espera, ¿no? Como con ese tanto ruido digital que hay, con tanto spam. Vivimos en un mundo del spam. Entonces, ¿cómo hacer para que nuestros trabajos, nuestras obras, nuestras producciones, nuestros proyectos y por todo lo que trabajamos y todo lo que somos, se destaque de alguna forma, ¿no? O llega quien tiene que llegar. Claro, y esto de generar nuevas audiencias creo que es súper interesante. Sobre todo porque también, ¿no? Hay que pensar que estos espacios y estas plataformas no están limitados únicamente a quienes trabajamos ya de entrada con, digamos, materialidades digitales, ¿no? O sea, están abiertos para un montón de otras posibilidades que de repente pareciera que no se tocan tanto o que no tiene tanto sentido ubicarlas en estos espacios, pero que ahora más que nunca, pues hay que volverlos a tomar en cuenta, ¿no? Como justo, ¿no? El espacio en donde se generan esas narrativas, donde es posible llegar a estas audiencias que se amplían hacia otros límites, y sobre todo pensar que, si bien sí, principalmente los algoritmos de las redes sociales efectivamente están absolutamente condicionados por una serie de personajes, agentes y compañías terribles, ¿no? También hay maneras de hackearlos, ¿no? Y pienso un poco como en estas primeras piezas de arte en la web 2.0, que solían utilizar etiquetas, que eran como las etiquetas o los hashtags más utilizados o más vistos, no porque tuvieran ese contenido, sino porque eso redireccionaba a su contenido, ¿no? Entonces, de repente pienso, ¿no? Si esos son gestos muy pequeños, muy simbólicos, que sí llevan otro tipo de cambios y de hackeos. Y eso, o sea, es decir, pareciera que a veces estamos muy fuera de control de este tipo de transacciones, pero no es así, ¿no? Y creo que eso justo en tu trabajo es muy claro. Entonces, no sé, igual si quieres, antes de entrar a hablar por acá de Club Rosco, igual me gustaría si tienes por ahí algo que quieras compartirnos, para que también quienes no conozcan tu trabajo artístico puedan familiarizarse con lo que has hecho. Sí, cómo no. Les voy a mostrar, les voy a mostrar a Lola. Lola es, está súper vinculada con lo que vamos a trabajar hoy, porque cuando yo la creé, mucha gente me decía, ¿no? Como, es tu alter ego, es tu avatar, es tu doble, ¿no? Como, ¿qué es? Había como mucha urgencia por respecto de este trabajo que es performático. Fue puramente performático. Yo veía, bueno, mi trabajo, a mí me interesa muchísimo los hábitos tecnológicos, ¿no? Todo lo que es la cultura digital, fan total desde que tengo noción. Pero me interesa particularmente en este periodo de tiempo, ¿no? Que estamos atravesando y que es tan particular como analizar un poco los hábitos tecnológicos y problematizarnos, ¿no? Como despegándonos del tema de la selfie, ¿no? Porque también creo que en ese sentido yo soy muy crítica con los conceptos que ya están muy desgastados. Así como te decía recién sobre lo virtual, la selfie, ¿no? Como que también se empezó a masificar el concepto y todo el mundo lo empezó a usar y todo el mundo, como era como una cosa, ¿viste? Como que se convirtió en un patrón en sí mismo. Se convirtió en un cliché en sí mismo. Y yo trabajo mucho con eso, ¿no? Con los patrones de comportamiento, con los clichés. Entonces, siempre dentro de lo que es la vida en internet, en las redes, aunque no considero tanto que haya mucha diferencia. Eso también, ¿viste? Que hay como una idea de que, no, porque la vida digital, la vida real. Pero, pará, porque me preguntaban, Lola, pero Lola es, ¿Lola sos vos? O Lola es, ¿quién es Lola? Y ahora les voy a mostrar quién es Lola para continuar un poco con los conceptos. Lola es un ser mágico. Así es, murió a Lola. Me gusta esa. Te gusta acá, digo, en lo que puedes conectar para compartirnos. Gaby Cepeda, gran curadora, investigadora, ser humano en general, dice que, pues, justo a ella le gusta... Calculo. Ah, ya estamos. Hermoso. Bien, bueno, un poco la idea de Lola, que me empezó a pasar cosas en el cuerpo, ¿no? Como yo veía estos comportamientos en la gente, me empezó como a desesperar un poco estas posiciones, ¿no? Viste, como desde el momento en que quizás alguien le saca una foto a otra persona, viste, que quizás cuando son muchos, se arma como una bola de gente amorfa, que se trata de ubicarse en un recuadro, en un plano, como empecé a ver esas cuestiones de comportamientos medios sin sentido, como por qué adaptar tu cuerpo a un plano, si podés agrandar el plano, no sé, empecé a ver como todas esas cuestiones que hoy están súper retratadas en la cuenta de influencers in the wild. Si no la conocen, mírenla, porque es espectacular. Para mí es increíble. Y se conecta mucho con lo que yo hago. Bueno, y empecé a ver estas cosas, ¿no? Que estos hábitos que hoy nos parecen, hoy están súper naturalizados. Hoy a 2020 sabemos que, bueno, recién decía el tema de la selfie, el tema de esto, ¿no? Como estar con el teléfono así, sacándote fotos, como el brazo como, medio como soporte, el teléfono como extensión del cuerpo. Y después, bueno, todos esos conceptos que ya venimos, por lo menos nosotras dos, Doreen, como ya venimos como trabajando y escuchando. Entonces, Lola, Lola empezó como video, en realidad. Empezó como un medio en video. Empezó a hacer videos, que si quieren, se los muestro también. Y después migró a performance, porque me empezó a pasar que esto, como quería representar esas posiciones que la gente adoptaba para sacarse fotos y para vincularse con la otra edad y para comunicarse, ¿no? Entonces, hice una serie de videos, en principio, esto fue en el 2017, tomando como referencia frases trilladas de, que en ese momento me parecían súper interesantes, de Facebook, ¿no? Primero me enfoqué en Facebook y tomaba frases como, por ejemplo, estas cosas que pasa que la gente te agradece en su momento. No sigue pasando, pero bueno, cada vez menos, o quizás la gente que está más inmersa en los lenguajes digitales no lo hace tanto, ¿no? Los códigos virtuales. Cuando te pedían amistad y vos aceptabas y después te decían gracias por aceptarme, o cuando te pedían like para que sigas un nuevo emprendimiento, o el famoso saludo del cumpleaños, o cuando despedían a una mascota muerta, siempre en Facebook, ¿no? Todas esas cuestiones me llamaban la atención, me producían como muchas cosas. Entonces dije, bueno, voy a hacer unos videos que tomen estos mensajes trilladísimos, estos clichés, y de ahí surgieron los videos que se los voy a mostrar ahora. Qué chistoso, justo pensaba que sí, obviamente los mensajes y como esta condición de, como dices, ¿no? Como del gracias por aceptarme o gracias por agregarme, pero también las gestualidades que creo que están súper inmersas como en el tipo de imágenes que nos encontramos o que incluso capturamos de nosotras mismas, ¿no? Exacto, ¿no? Ahí se desdoblan un montón de conceptos, también como la aprobación ajena, la necesidad de pertenencia, me interesó muchísimo y se generó esto. ¿Tiene audio? Creo que no. Ah, bueno, voy a ponerle con audio. Y creo que justo ese video se presentó hace no mucho acá en México, ¿cierto? Sí, en el Festival Presente Perfecto. Justamente, sí. Recuerdo. Creo que hace dos años o un año, no me acuerdo. Creo que fue 2018. 2018. Bueno, ese año también hice otro. Ok, se los voy a mostrar. Me encuentran por Inbox. Me encuentran por Inbox. Estoy sin ser. Algún alma caritativa que tenga uno para prestarme. Me encuentran por Inbox. Gracias a todos por los saludos cumpleaños. Gracias a todos por los saludos cumpleaños. La pasé genial, cara sonriente. La pasé genial, cara sonriente. La pasé genial, cara sonriente. Gente, ya recuperé el ser. Me mandan sus números, porfa. Me encuentran por WhatsApp. Me encuentran por WhatsApp. Me encuentran por WhatsApp. Gracias por aceptarme Gracias por aceptarme Te invito a darle like a mi nuevo emprendimiento Te invito a darle like a mi nuevo emprendimiento Te invito a darle like a mi nuevo emprendimiento Feliz Navidad y próspero año nuevo Feliz Navidad y próspero año nuevo Felices fiestas, feliz año, muy feliz año Felicidades, felices fiestas, más amor Felices, felicidades, felices fiestas, feliz año Feliz año, muchas felicidades, más amor Felices fiestas, muchas felicidades, feliz Muchas felicidades, feliz Bueno Es muy gracioso cuando vuelvo a ver estos trabajos Que fueron de los primeros que produje en esta línea Como cuando me empezó a fascinar Cuando conocí o volví a conectarme con el Vaporwave Y todos esos lenguajes típicos Bien arraigados a estas estéticas que todos hoy conocemos Y también como me acuerdo al momento de producirlo Como esta idea de un lip sync que no funciona Un lip sync ahí Claro, como que no se condice con el audio Cuando todavía Siri, esta voz era como algo medio novedoso Que hoy lo vemos en muchísimas producciones vinculadas a la cultura digital Pero bueno, ¿no? Como Lola aparece en video con estos mensajes cliché de Facebook En ese momento quise trabajar con Facebook Y un poco también como esta idea de Ahí empezó, ¿no? Como bueno Me empezaban a preguntar Bueno, pero para sos vos ¿Cómo qué es? Y yo decía Pero no, no soy yo Es Lola Es Lola Y está actuando como una especie de inteligencia artificial analógica En la cual se mete en Facebook Y va como tomando estos mensajes que ve tan repetidos Gracias Que creo que ahí Y bueno, un poco ya como entrando a hablar de la Turbo y su Club Rodco Esas preguntas de repente Pareciera que se expanden a lugares a los que quizá hace 10 años Nunca hubiéramos pensado que nuestras cuerpas iban a poder ir Y de ahí, ¿no? Como estos personajes que se derivan de estas extensiones De lo que somos, de lo que hacemos, de lo que pensamos y de lo que sentimos Voy a empezar primero como por contarles un poco cuál es mi experiencia Trabajando con la Turbo Avedón Porque creo que pues toda esta navegación para mí justo Llega, me llega muy cercana a Como a mi vida personal, profesional Y a las formas en las que también he tenido como la oportunidad de repensar ¿Qué es lo que está pasando aquí, no? ¿Qué es lo que está pasando con estas extensiones? ¿Con estas derivaciones? ¿Con estas nuevas figuras que somos nosotros? Pero no necesariamente como en esa obviedad de la identidad, ¿no? Pues bueno, cuando era el año 2017 Yo empecé a trabajar y a colaborar con la Turbo Avedón En ese entonces ella era residente de Somerset House Studios en Londres Y pues yo estaba ahí haciendo de todo un poco Sobre todo asistiendo en el área de producción Y pues bueno, yo ya conocí el trabajo de la Turbo En realidad pues ella me contacta Y puedo decir que de alguna forma Gran parte de mi carrera profesional se empieza a dar precisamente Porque me escribe y me dice Oye, tú estás, ahorita estás viviendo en Londres ¿Qué estás haciendo por allá? Tengo por ahí algunas personas que creo que están trabajando en cosas similares que tú Me gustaría que las conocieras Así conocí a Estela Oliva, gran productora y creadora también Que en realidad nos conocimos por la Turbo Avedona Y se me hacía una cosa incluso en ese momento muy chistosa Porque era como que nos conectó en un mismo chat Y después Estela y yo nos conocimos, digamos, físicamente En un espacio, ¿no? En su estudio Después empezamos a trabajar juntas Después empecé a trabajar justo también con la Turbo A la par que con Estela Porque las dos eran residentes del mismo lugar Y fue una cosa que a la fecha no me explico muy bien Cómo funciona y existe Pero en el plano afectivo personal mío La Turbo sí es un ser Que de alguna forma ha llevado también Y me ha ayudado mucho profesionalmente Justo cuando empiezo a trabajar con la Turbo Trabajamos, voy a compartirles pantalla La primera cosa en la que trabajamos fue en En un evento para el Art Night London Está por acá Que se llamó The Garden of Virtual Utopias El jardín de las utopias virtuales Qué belleza quiero estar ahí Que justo hizo, era una colaboración también con Estela Que hizo la curaduría Y yo estuve más bien ahí sumada Y aquí están algunas fotos Yo estuve más bien ahí sumada en el área de producción Pues justo pusimos una pantalla al exterior de unas oficinas Que están en un área comercial en Londres Y pues bueno, tuvimos proyecciones De varias artistas Un show en vivo Y una pieza de la Turbo Avedón La pieza que tuvimos justo acá de la Turbo Era una meditación guiada Que habitaba dentro de este invernadero que ven aquí Que a mí me parecía más bellísimo Porque la gente entraba Y como que de verdad entraba en un mood tal Que se quedaban dormidos Y era una cosa bien incómoda Porque era como, bueno, yo sé que ya se acabó la experiencia Que no era muy larga Duraba como unos cinco minutos Y sé que tengo que ir ahí a despertarles Lo cual me parecía así como, wow Reconecta con tu cuerpo Fuera de ver, regresa, regresa tu cuerpo Bueno Ah bueno, obviamente había fila de gente, ¿no? Pero me parecía muy hermoso Que a pesar de todo lo que pasaba afuera O sea, incluso en las fotografías Se alcanza a ver el nivel de relajación de estas personas Es que le estaban pasando Yo no sé que estaba en sus cabezas Pero me parecía muy hermoso ¿Esto en qué ciudad era? ¿Qué era, perdón? ¿Esto en qué ciudad? Esto en Londres En Londres Y bueno, son algunas fotos Ahí pusimos, bueno, este tape Yo lo veo y me duele la espalda nada más de verlo De volverlo a ver De reencontrarme con él Pero bueno, o sea, lo que voy a decir Que de repente estas manifestaciones también En espacios físicos Requerían un cierto montaje Y ciertas capacidades Que la Turbo, como avatar que es Pues no podía concretar Por sí sola ¿No? Y ahí es donde entraba mi papel Y donde, de nuevo, ¿no? A la hora de pensar, Bonnie ¿Qué está pasando aquí? Pues se vuelve una cosa como bien interesante ¿No? Esta es la página de la Turbo Avedón Y si ustedes se van así, tal cual A parte me encanta, ¿no? Porque dice la Turbo Avedón Artista y curadora Avatar, this is the rhythm of the night La mejor decisión posible Si quisiera ser tan cómodo Para poder ponerme This is the rhythm of the night Y además en mi cabeza Obviamente lo estoy diciendo cantadito Obvio Sí, sí Y creo que una de las cosas Que me interesa mucho Como plantear Antes de entrar al Club Rod Que es que Pues la Turbo Avedón Inicia como un proyecto En el 2012 Por una o varias personas Que seguramente existen Fuera de la pantalla Pero de las que desconozco Su identidad Esto obviamente A la hora de pensar En un contexto laboral ¿No? Que era un poco mi caso Con la Turbo Avedón Pues era una cosa Bien interesante, ¿no? Porque pues yo De alguna forma Recibía un pago Por mis actividades ¿No? Un pago ¿No? Dinero Libras Y tenía que llevar a cabo Actividades En lugares Y llevar a cabo montajes Y hacer planos Y de alguna manera Pues esto que ya Hacía Pues para con otras Personas Pero aquí pues todo era Siempre una comunicación A través de la pantalla ¿No? O sea Todos estos planes de trabajo Cronogramas Vías de montaje ¿No? Se hacían pues a través De llamadas Por Skype Por mil y uno Otras plataformas En las que yo Siempre creí ¿No? Siempre ingenuamente Creí Que un día Pues me iba a encontrar Con una persona Del otro lado ¿No? Un día Alguien me iba Del otro lado Y me iba a aparecer Una cara humana Y me iba a decir Ey, bueno Yo creé a la Turbo Avedón Mi nombre es tal Vamos a trabajar juntas ¿No? Eso jamás pasó Es más Mientras más Trabajábamos juntas Yo creo que más Se complejizaba Esta relación Porque Por ejemplo Para los montajes Pues obviamente Yo no tenía El 100% De las habilidades técnicas Para llevar a cabo Por ejemplo Un montaje De una pieza en VR Como fue El Garden of Virtual Utopias ¿No? Que era Pues descargar El programa Y habilitarlo Y probarlo ¿No? Y como Pues hacer un montón De cosas Para que esto jalara Desde la computadora Y se transmitiera bien Y estuviera integrado Como a toda esta Cosa como Como de Meditación Y guay ¿No? Todo esto yo recuerdo Que me decía No te preocupes Mira vamos a A hablarnos por Whatsapp Y tú Te pones así El teléfono en la frente Me dejas ver Que estás haciendo Y yo te digo Que picas Y que conectas ¿No? Y bromeábamos mucho Con esta idea De que Ahora tú eres Mi avatar humano ¿No? Porque ella me daba Las instrucciones De qué hacer Y yo la seguía ¿No? Y entonces Parecía que yo sabía Perfectamente Qué estaba haciendo Pero en realidad Pues todo lo que yo Hacía Estaba a 100% Comandado Por la Turbo Avedón Por un avatar Que vive en la pantalla ¿No? Todo el proceso Para mí era muy bello También de repente Pensar como ¿Cómo le cuentas esto A tus padres? Claro A ver mija Tú Ahora que estás Trabajando Con artistas ¿Con qué artistas Estás trabajando? No Pues mira Trabajo con tal 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 Una de ellas Es un avatar ¿Cómo? Sí, sí Una de ellas Bueno Es un avatar Se ve así ¿No? Se ve así Esta de aquí Era mi jefa Para mi papá Era como Bueno Pero hay una persona Detrás Sí Yo me imagino Que sí Pero no sé quién es Y mientras más pase el tiempo Menos quiero saber Porque para mí La Turbo es la Turbo La Turbo es esto Mientras más pasaban los días Y más platicábamos Y más colaborábamos Y más Sabes como esta relación También de Escribirte por la mañana Porque yo estaba haciendo mi tesis Y escribirme Y decirme Hey ¿Cómo vas con tu tesis? ¿Todo bien? ¿No? ¿Qué ¿Qué te hace falta? ¿Te puedo ayudar en algo? Pues era como Estar hablando con cualquiera Mira Claro Como una contención ahí Y Y por acá dicen Que justo como Ratatouille Sí Yo era ¿No? Este personaje De Ratatouille Al que le comandan Cómo hacer la comida Deliciosamente ¿No? O sea Claro Yo no tenía idea De qué estaba haciendo Yo meramente prestaba Mi cuerpo Para traducir las acciones Que esta avatar No podía llevar a cabo Es una cosa muy loca De pensar Es tremendo Pero dijiste algo Muy importante Que tiene que ver Con que no querías Que se rompa Ese hechizo Tampoco ¿No? Como tu ideal De la Turbo Estaba ahí Intacto Y qué hubiese pasado Si la Turbo Un día aparecía ¿No? Y te decías Che vamos a tomar un café O no Quédate en tu mundo Es que justo ¿No? Como que De repente yo pensaba ¿No? O sea Digo aquí les voy a dejar Un video de una conferencia Que da Pero justo de repente Yo pensaba como Estoy segura Segura Que es Súper posible Que nos hayamos ya encontrado En físico En algún lugar En algún momento Y yo desconocerlo Al cien por ciento Aunque ella No lo desconociera Porque ella sabe Perfectamente Como me veo ¿No? O sea Digamos Fuera de la pantalla No sé No sé Yo mucho tiempo También pensé Bueno quizá Es un grupo De gente Quizá No sé No sé Es que no Pero eso ¿No? O sea En el momento En el que me pude olvidar Y dejé de lado Completamente La relevancia De querer saber Qué pasa Del otro lado De la pantalla Porque no es No es relevante Para esta relación No es relevante ¿No? Para que yo le tenga O sea De verdad Es chistoso Pero para yo poder decir Como Yo sí la tengo Un aprecio Y un cariño Muy profundo Al Turbo Avedón ¿No? O sea A matar O sea Es un aspecto real Es real Es muy real Es mi crush Ya Se me viene A la cabeza ¿Sabes qué? Doreen ¿Viste? Salió red Doreen ¿Cómo te dicen Exactamente? Doreen Doreen Todo bien Doreen Yo de Argentina ¿Viste? Me sale como una Exageración De la De la R Se me viene a la mente Estos Estas modelos digitales Estas Estas influencias digitales Que andan dando vueltas Ahora Por Instagram Viste que hay una agencia De modelos También digital Y todo Como Como que Como que La Turbo Fue ahí Una Una pionera ¿No? En En todo este campo Sí Totalmente Y Eso ¿No? Pensar Como que Tiene ya Desde el 2012 Produciendo Y haciendo Y subiendo Y bajando Me parece bien bello Y sobre todo Me parece bello Cómo se configura Esta que yo creo Que es su pieza De más largo aliento Que justo es Club Rod ¿No? Por ahí Veía y platicaba Con ella Porque en algún momento Quisimos Presentar esta pieza En México Pero no se logró Por diferentes razones En cómo empezó Y ella Ella me decía Que pues Ella estaba Antes de crear Club Rod Ella entraba Mucho A este Club De acá Que era El club De Mass Effect 2 Que es un Un videojuego En donde Hay Un club Que se llama Afterlife ¿No? En el que pues Ella entraba Todo el tiempo Ahí ¿No? Como a bailar Y a conocer gente Y a tener como Estas interacciones Uno a uno Con otras Jugadoras ¿No? Y que de ahí Obviamente El paso A seguir Este es un videojuego Del 2010 Esto todavía Me imagino Es previo A la Turbo ¿No? Es previo A que exista La Turbo Como la Turbo Y pues justo Cuando la Turbo Empieza A existir Digamos En el plano De la pantalla Hacia el 2012 Pues ella Me contaba Que lo que hace Es que se muda A Second Life ¿No? Second Life Pues es esta Plataforma De roleplay Con avatares Que tuvo justo Como un auge Muy poderoso Esa El 2012 2013 Y existía Bueno de todo Ahí Hay museos Hay Obviamente Hay discotecas Hay parques Hay hoteles Hay iglesias Hay casas Hay bueno Hay lo que se les puede ocurrir La vida misma En la vida misma Exactamente Y pues ella empieza A tomar Estos clubs En Second Life Para hacer cosas Principalmente Los usaba Para Como sus propuestas Artísticas ¿No? Entonces En algún momento Ella dice Bueno También hay Y esto pues podríamos Incluso integrarlo Como este Contexto Y pensamiento De las condiciones Políticas De ciertas plataformas Porque ella dice Bueno sí Pero hay muchas cosas Que dentro de este espacio Que no controlo yo Sino que controla Alguien más Pues no puedo hacer ¿No? Y entonces decide Que va a crear Su propio club Su propio espacio Como donde interactuar Con otros individuos Y otras avatares En línea Que es pues precisamente Nuestro queridísimo Club Rosco Ahora Club Rosco Cuando empieza Además dice Ultimate Ecstasy Me encanta No, no Me mata Me mata Todo Todo el concepto Toda la estética Está muy 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 hermoso Creo que justo Cuando empieza Club Rosco Además A mí me gusta Mucho Que no empieza Como un club De entrada O sea Empieza Como que ella Genera este estudio Es su estudio Es su estudio digital En el que ella Está trabajando Y produciendo obra Eso es Club Rosco Y pues bueno Además A ella le Dice que pues Una de sus Más grandes influencias En cuestión Como de color De uso de color Y como uso espacial Es precisamente Marco Rosco ¿No? Este pintor De siglo XX Ruso Que después va A Estados Unidos Y que es muy conocido Por estas pinturas Súper abstractas Regularmente Como de recuadros De colores Que se fusionan Entre ellos ¿No? Entonces Cuando ella inicia Club Rosco Hace De Club Rosco Su estudio Y Justo De los primeros Proyectos Que hace Bueno Aquí si lo ven Dice O sea Hace siete años ¿No? Hace siete años Hace tanto Yo no puedo creer El nivel De avanzada Que manejaba Esta gente Ya ¿No? Como Digo ¿Qué estaba haciendo? Hace diez años O sea Siete años Es que a mí Se me hace justo Brutal Pensar que Hace siete años La Turba Bedón Decidió Que iba a generar Su propio Espacio Club Discoteca Pero a la vez También Estudio de producción Y en el cual Se puso a hacer Esculturas Además ¿No? Como Como este Sabes Como que En estas condiciones De que ¿Quién requiere Un espacio Más Como Amplio Abierto Y con condiciones Específicas Que un escultor ¿No? Una escultora Entonces dice Bueno ¿Qué es lo que me va a poner A hacer aquí? Esculturas Y Esas esculturas Que se ven ahí De repente Pues estas primeras Interaciones Como de Club Rosco Aún no eran De Club Club ¿No? Como de Discoteca O sea Todavía eran Con otras Búsquedas De cómo se Piensan Estos Espacios Este proyecto De aquí Y ahorita Regresaremos A la primera Interación De Club Rosco Que es Le ponen El Safe 01 Es ella Lo que está Proponiendo Para esta Serie De esculturas Que hace Es que La gente Le envíe Sus selfies Ella A través De pues Un programa De manipulación 3D Lo que hace Es que Convierte Las selfies Que le mandan En esculturas Que coloca Dentro del club Y entonces Pues de nuevo ¿No? Como decías Hace rato Lux Como que se empieza A generar Ahí una Pues como un discurso Expandido También De qué es la selfie Que representa La cultura De la selfie ¿No? O sea La selfie Con relación Al espacio De entretenimiento Y ocio Como es una discoteca A lo que es relativo También como esta Circulación de imágenes En internet ¿No? Y pues Ella hace esto ¿No? O sea Usa su estudio Para manipular Selfies Que le mandan Selfies Que le podía mandar Cualquier persona Para generar Esculturas Con ellas Y colocarlas Dentro de su Propio club Que también Es su Su estudio ¿No? Que a mí eso me parece Un sueño Es como Imagínate tener Tu estudio Y tu estudio También es Una disco Me encanta Bueno, eso pasa Pasa bastante Tengo la suerte Acá en Argentina De conocer Algunos Talleres De Colegas Que cuando Necesitan Quizá Recaudar fondos O hacer alguna Presentación Y no hay No hay disponibilidad O lo que sea Montan luces Montan una fiesta En sus propios Estudios Y eso Y eso me Me hizo acordar Bastante Cuando recorría Las salas De Rotko Porque aparte Tienen un trabajo Con el sonido Me encanta Me gusta muchísimo Particularmente El trabajo Con el sonido Como Esa idea De Medio De Mono Como que se escucha En otra habitación Que eso nos pasa siempre Que eso es algo Que ese efecto Ese fenómeno Que pasa Cuando quizá Estamos en la fiesta Y nos alejamos De los parlantes De esa sala De baile Y nos vamos Por ejemplo Al baño Y seguimos Escuchando Como esa música Como los bajos Solamente Eso me pareció Divino Y que además Como dices También esta Reformulación De los espacios De convivencia Pero también De producción También un poco Como en esa Pues crítica De pensar Y hacer espacio Para O sea Creo que Eso es algo Bien Pues bien Interesante De lo que Plantea también La Turbo Y bueno Tengo una pregunta Por acá Que dice Que si alguna vez Percibí diferentes voces O noté diferentes Personalidades En la Turbo No O sea A mí no me hablaba Una voz humana Que también Eso te iba a preguntar Porque eso Me quedó Ahí también Sí, no No, no, no O sea Cuando hacíamos Videollamadas Para resolver Cosas de proyectos Yo siempre veía Un avatar Que se movía ¿No? O sea Que gesticulaba Mientras hablaba Y escuchaba Una voz robótica Ah, bien Bien Matrix Puro Matrix Como bien Bien O sea No salía O sea Ella mantenía Todo su Su ecosistema Y su Y su Y su perfil De De avatar Sí Hasta Hasta sin público Digamos Porque eso es importante Diferenciar ¿No? Como A ver Que eso De hecho Yo también Me lo pregunté Con mis producciones Digo Bueno A ver Si hace un vivo Lola ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo haría hoy? ¿No? Entonces es interesante Esto de De la De la voz robótica Y Y qué Manifí Cómo se manifestaba En imagen Sí Era como un Era como un Soft en vivo Que era O vos veías Un video en look De quizás Ella haciendo Gesticulando Según lo que decía Es que A veces pensaba Así como ¿Cuánta producción Existe detrás De tener una Videollamada De trabajo Con Claro Hasta sentía No sé Me sentía muy ¿No? Como Están O sea De alguna forma Sigo viendo Un performance Pero es un performance Que está hecho Solo para mí Arrelagada Claro Claro Es que cómo no iba a ser Mi crush O sea Si Se tomaba Todas las molestias Del mundo Para poder conversar Conmigo Sí Yo no O sea Nunca Nunca tuvo un contacto Digamos Con nada Que yo pudiera Reconocer Como humano O sea Como una voz O una cara O unas manos O un No Y en cuanto a las Personalidades No tampoco O sea Era como O sea Sí Para mí siempre fue La misma Persona No sé Claro Que También Que Qué interesante Como quizás La elección De palabras Que ella haría ¿No? Como para no Exponer Ninguna Ningún aspecto De dónde estaba O cómo se sentía No sé Si se hablaba De emociones Con ella Sí Claro Era No sé O sea Como justo ¿No? Como en esta Como conversación Como de Ey ¿Cómo te va Con tu maestría? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas? ¿No? Sí había también Como una Pues bueno Aquí voy Muy bien No sé ¿Tú cómo estás? ¿Cómo estás de trabajo? Porque obviamente Yo también sabía Que O sea Ella trabajaba Mucho Tenía muchos Proyectos Activos Y pues como que De repente También meterme A su agenda Más allá De la producción Artística Sino como Bueno digo Creo que es importante Mencionar que La Turba Bedón trabaja Digo sí Sí en su producción Como curadora Y como artista Pero Pues también Le comisionan Pues apoyo Para producciones Por ejemplo Los conciertos De Hatsune Miku Que pues no O sea No se presenta Ella Ella es parte De un equipo De producción Que digamos Trabaja en otras cosas Y que me imagino Siempre que tiene Estas charlas O siempre que tiene Estas juntas De trabajo Seguro La gente que es cercana A ella En este tipo De condiciones Así como yo Lo fui en su momento Pues si tienes Estas dudas iniciales Así como bueno Es que un día Va a haber alguien Ahí detrás Y no O sea Y los créditos Siempre son La Turba Bedón Y de alguna manera Por ejemplo En mi caso También me convertí Un poco como en Prestanombres Para poder recibir Pagos Para poder Firmar Contratos O sea Porque obviamente Eso es una condición De lo legal Que de repente Nos desprendemos Cuando pensamos En avatares Pues que tenía Que llevarse a cabo Porque eran proyectos Que se iban a pagar O eran proyectos Que estaban comisionados De una manera Tal Que pues la burocracia Detrás requiere La burocracia Humana Una Una cuerpa ¿No? O sea Una persona Física Un hombre No fantasía Claro que sí Claro Todo bien Con tu Con tu fantasía Pero tenemos Que hacer facturas Tenemos que Declarar ingresos ¿Cómo hacemos? Exacto No y en ese sentido Bueno eso es algo Que al menos Yo hacía Para Digamos Este tipo De trabajos Porque además Era una cosa Muy chistosa Claro que Quizá El nombre No era mi nombre El que aparecía Pero tampoco Era mi trabajo El que estaba ahí Como Jugando un papel ¿No? O sea Eso también Es algo que A mí me quedó Muy claro Desde un inicio ¿No? O sea Yo recibo Instrucciones De algo Que yo no sé hacer O sea Yo estoy prestando Mi cuerpo Eso es lo que Estoy haciendo ¿No? O sea Mi trabajo Es Acudir con mi cuerpo A lugares A llevar a cabo Ciertas acciones De la tangibilidad Y el mundo físico Que desconozco Qué procesos Estén ocurriendo detrás Porque yo no lo Programé Yo no lo codifiqué Yo no ¿No? O sea Únicamente yo estoy Ahí recibiendo instrucciones Para que esto Se conecte Y funcione Sin embargo Para ojos De quienes Contrataban Estos servicios O comisionaban Estas piezas Pues por supuesto Que para ellos Era como O sea Eres tú ¿No? Obviamente tú Eres quien Está produciendo Todo esto Y entonces Reconoces Y manifiestas Pues este tipo Como de Prácticas A través de Pues tu cuerpo ¿No? Y para mí Explicar ¿No? De repente Como que no Que yo era Una mera Asistente Una facilitadora Una facilitadora Entre Entre la turbo Y la burocracia Del La burocracia hostil Del mundo No quiero decir real Pero el mundo El mundo fuera De la pantalla El mundo fuera Eso me gusta Eso te Lo voy a Lo voy a tomar Eso me Me parece Interesante ¿Y qué pensás De Me interesa Como esta Esta invitación Que me Que me hiciste Hablar De Del concepto De Avatar ¿Cómo pensás Que se ha Actualizado A A nuestros días Como que hoy Hoy quizás No se escucha tanto Hablar de De Avatar Por lo menos Quizás Yo no O sea Lo he He leído En muchos textos ¿No? Esto Pero hay como Distintas maneras De vincularlo Quizás con el Transhumanismo ¿No? Hay como Varias pestañas Que se abren ¿Vos cómo Lo pensás A eso? Creo que Cuando me empecé Un poco A clavar En esta investigación De lo que representa O es Un avatar Y te encuentras ¿No? Con todos estos vínculos Espirituales De las primeras veces Que se plantea La idea de avatar Como una entidad No tangible Pero energéticamente Poderosa Que se manifiesta De diferentes maneras Y a través de diferentes Vibraciones y formas Y ¿No? Muchas más Otras cosas Creo que Lo que me quedo Es precisamente Con eso ¿No? O sea Un avatar Es una extensión No necesariamente De un cuerpo Sino De una serie De energías Conjuntas Que buscan Objetivos Similares ¿No? O sea Como que Estos avatars Se pueden manifestar Sí de forma digital O de forma Corporal Fuera de las pantallas ¿No? Que en este caso Para mí Era pues Ese ciclo ¿No? Era muy chistoso Porque era como Regularmente Nuestro entendimiento Del avatar Digital Es justo Es ¿No? Yo Persona Que existe Fuera de la pantalla Creo Una extensión De mi cuerpo Dentro de la pantalla O una serie De extensiones Que manipulo Para que lleven A cabo ciertas acciones Y se manifiesten O compartan O generen Produzcan Desde ahí Y aquí era un poco Lo contrario ¿No? Era yo Entidad de la pantalla Busco un cuerpo Fuera de la pantalla Para que pueda Producir Manifestar Integrarse Y compartir Claro Pues es que Pues es que sí ¿No? Y era una cosa Que funcionaba En las dos vías Y para mí Era un poco eso ¿No? O sea Yo me convertía En una manifestación Energética De los objetivos Puntuales De la Turba Bedón En un plano Distinto al suyo Hermosa ¿No? Y bueno Con eso Creo que podemos ver El primer Save 01 De Club Rodco Que les voy a compartir Aquí Que me parece muy chistoso Y después ya hablaremos De la estética De ese video Pero Que vamos a verlo Primero Que esto es lo que se van a encontrar Justo en el sitio web De Club Rodco ¿No? Este es el Save 01 Es del 2013 Y viene un personaje Muy divertido En este video Colaboración La amamos Ahí va ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me pareció como está muy bien resuelto, recién hablaba un poco del audio, ¿no? Como el pasaje de una disco fuera de la pantalla a la pantalla y como también le agrega el tono humorístico con Sisek ahí de fondo, como representado como un ser al cual le bailan. Me pareció como muy hermoso y la verdad que lo disfruté muchísimo. Y de hecho la home tiene una música que ahora, no sé por qué después no me vuelve a aparecer, pero que es para entrar en trance también. Ajá, ajá. Y yo voy a hacerla pasar en internet, ¿no? O sea, quiero bailar con Sisek, quiero invitarlo a una fiesta, quiero bailar con él. Entonces decía, bueno, ¿y cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a crearle una entidad que pueda existir en este espacio. Y me decía, es como cuando, y esto se me hizo muy bonito, ¿no? Es como cuando tienes un póster de tu artista favorito en el duro de tu cuarto y lo besas, le hablas, le bailas. Es lo mismo, ¿no? Y yo decía, bueno, claro, ¿no? Cuando tienes, no sé, 12, 13 años y tienes tus pósters de tus artistas favoritos, un poco, para esa conversación un poco como mística, ay, no sé, no sé cómo decirlo. O sea, definitivamente afectiva, un poco forzando la presencia de alguien que no está, pero que te gustaría que estuviera. No sé, no sé, es loquísimo. Es muy interesante, aparte, como estas, a mí me llevó también a los bailes industriales, porque su baile es como muy, viste, de esas primeras épocas de las rapes, y algo así, porque hacen así. Claro, claro. Están todo el tiempo como que son como medios góticos, rey verse góticos, que se mueven todo así, y el paso de este personaje me llevó directamente ahí, y me pareció fantástico. Aparte, como la técnica para manejar, la técnica que usa para crear nuestros personajes, y cómo se mueven, como hay mucho detalle ahí. Que ahí también, como punto, que a mí me parece muy, muy chistoso, es que, pues, la turba a Bedón siempre se representa como esta, pues, como este avatar que, pues, digamos, emula un cuerpo humanoide de, pues, una mujer joven, rubia, blanca, ¿no? Hegemónica, claro. Que ahí, para serte honesta, me pareció muy chistoso, cuando trabajaba con ella, que había un gafete, ¿no? Obviamente hay un gafete por el que puedes entrar y salir del estudio, y, pues, la foto era, pues, el avatar, ¿no? Obvio. Y me decía, no, no, tú úsala para entrar y para salir, igual, pues, ¿quién te va a decir que no? Igual también eres rubia, igual también eres una mujer joven. No, porque era como, por supuesto que sí, ¿no? Estoy encarnando este cuerpo de formas en las que ni siquiera me había preguntado si se podía encarnar un cuerpo de esta naturaleza, ¿no? Y de nuevo, ¿no? O sea, también la forma en la que se manifiesta, y eso es como una conversación también ahí desde lo social, la forma en la que se manifiesta en internet, ella está muy consciente que tiene un, digamos, como un feedback o una retroalimentación directa basada en género, en raza, ¿no? En color de piel, ojos, cabello, look, ¿no? Si está, de repente sale rapada, de repente sale con una colita de caballo, ¿no? O sea, de repente sale como con un, no sé, look como completamente distinto. O sea, ahí a mí me parece, porque al final, bueno, vaya, no sabemos si efectivamente se está traduciendo a como su cuerpo se ve o como ella entiende su cuerpo o es definitivamente un personaje distinto que solo existe ahí y nada tiene que ver con quién es o quién la creó, ¿no? O sea, eso también es una cosa. O sea, yo me puedo imaginar que quizá la turba de don se ve similar a esto como la persona que la crea fuera de la pantalla, pero, pues, por supuesto que no, o sea, para nada tiene ni certeza ni razón pensar que eso es así, ¿no? Yo creo que no debe ser nada que ver, que debe ser totalmente otra forma, ¿no? Como otras estéticas, no sé. También creo que juega un poco con lo socialmente aceptado, ¿no? Universalmente hablando de hegemonía, como creo que es interesante tomar estos cuerpos femeninos o feminizados, como muy escultóricos, muy que coquetean con esta idea de lo perfecto, de lo atractivo, de lo sensual, de lo erótico, ¿no? Como un poco vemos que estas representaciones de las mujeres en internet, de los renders, eso siempre tiene que ver como una cosa, ¿viste? En medio de anime, como que son súper sexuales, súper eróticas. Y un poco eso creo que también nos llevó también a, a mí me llegó bastante esa idea de lo femenino. Creo que Lola también explora y exprime esas características que son propias de las femenilidades, ¿no? Como esta cosa de la seducción, creo que eso es algo también clave a la hora de pensar los géneros y las representaciones sobre inclusión, ¿no? Sí. Y cómo lo vemos hoy. Y justo, bueno, acá nos dice Luis Fernando, que si se podría pensar que en realidad no hay una persona ni grupo de personas detrás, sino que solo es una identidad digital. Pues es que sí, o sea, es que justo, yo creo que yo no entendí mi relación, mi relación con la turba. Me encanta la conclusión, yo creo que no sé qué pasó ahí. Tenemos una relación, por supuesto que la tenemos, afectiva muy poderosa. Yo no entendí esa relación hasta que no me desprendí justo de eso. No, o sea, hasta el momento en el que asumí su existencia, tanto en mi vida como en general, en esta dimensión, como una entidad virtual, únicamente virtual, específicamente virtual, yo no podía entender la relación afectiva que yo tengo con ella. O sea, no fue hasta que me pude desprender de eso, porque regularmente si tenemos como este condicionamiento de que existe detrás un grupo o una persona o un qué sé yo, ¿no? Creo que necesariamente siempre hay una búsqueda de encontrarla, de conocerla, como de tener esa sensación de que no vas a terminar de conocer a este individuo hasta que no conoces esa otra parte. Y la realidad es que esa otra parte no existe, ¿no? O sea, no existe en la configuración de quién es. La turbo es porque existe en lo digital. Eso es lo que es la turbo. Eso es lo que es relevante. Y creo que es lo mismo que te pasa con Lola, ¿no? Sí, sí. Y es interesante que esta observación que me hiciste también sobre como un caso paralelo, pero hacia otro lado, ¿no? Como a la inversa. Como Lola se desprende de mi ser físico, de mi yo, fuera de la pantalla. Y cómo va la pantalla. Y cómo también sale ella misma de la pantalla para volver a hacer looks, pero para volver a hacer looks artista, representando ciertos conceptos, ciertas ideas. Cómo la gente lo ve. Y cómo la gente lo ve. Porque, claro, es mi cara. O sea, a diferencia de la turbo, que no conocemos su cara. Bueno, no sé vos si finalmente pudiste tener algún contacto, pero no conocemos su ser humano, ¿no? Si es que es que es un, bueno, sí. Entendemos que sí. Sí, sí. Es un animal fantasial, como que no. Pero bueno, como a diferencia de la turbo, que se manifiesta 100% dentro de las pantallas o con medios digitales, Lola es bastante analógica en ese sentido, porque parte de la fisicalidad, ¿no? De mi cuerpo, de un cuerpo, de un artista que quiere decir ciertas cuestiones, ciertas cosas. Entonces, se construye una estética que claramente representa una identidad o muchas identidades digitales. Porque la idea también era como comprimir en Lola las tendencias de ese momento, ¿no? Como ese, el traje al principio era un traje todo hecho de papel metalizado, o sea, bien enfocado en futurismo literal. Como en ese sentido me interesaba dar algo más directo. Después se fue mutando hasta hacia el traje del damero, de los cuadraditos blancos y negros. Como, bueno, un significado de varias cosas que van desde el lienzo vacío de Photoshop hasta el estampado, por ejemplo, pasando por el estampado que se puso muy de moda en Internet hace 2, 3 años, que todas las marcas usaban, que eran los cuadraditos. Se lo veía usar también a Cigney Pierce, que es una artista que me fascina. Ella también tiene como este uso de este estampado de ajedrez. Y, bueno, ¿no? Como Lola también juega con eso, ¿no? Como, ¿qué pasa cuando está en la pantalla? ¿Qué pasa cuando está físicamente? También, ¿qué pasa con los peinados? ¿Qué pasa con...? Yo en un momento me preocupé un montón porque digo, yo voy modificando mi look. Y Lola, ¿cómo acompaña eso cuando se manifiesta físicamente? Porque también eso juega con cómo la gente la percibía. La gente durante la performance se sentía muy incómoda porque como Lola tiene unos movimientos muy lentos, se acerca mucho, ¿no? Es algo que, bueno, hoy no la puedo hacer a Lola porque distanciamiento. Pero tiene como una quiebra como el espacio ese personal. Y realmente yo buscaba incomodar, ¿no? Como incomodar y que pase algo más allá de, ah, mirá, mirá qué linda, mirá qué lindo el traje, ¿no? Como ir un poco más allá y que se vean reflejados. Y eso pasó bastante. Porque la gente se veía reflejada en esos comportamientos, esas gestualidades extremas con los dispositivos. Claro, y que, como dices, ¿no? También esa relación que tenemos siempre en contraposición con lo que nuestros propios cuerpos hacen, ¿no? Y cómo se ubican o se relacionan con otros cuerpos, ¿no? Y sobre todo pensando en esa idea del club, ¿no? En esa idea del espacio al que vas a convivir, a bailar, a tener justo esa cercanía y conversación con otros cuerpos, ¿no? Sí, mediado por un escenario o una atmósfera, pues, siempre como vinculada a, pues, sí, la música electrónica, ¿no? Al uso de luces o de visuales o como que sí es ya en sí mismo una experiencia que buscamos que expanda las formas en las que conectamos con otros cuerpos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, desde incluso solo la idea de plantearnos cómo es, cómo se puede ver, cómo podemos interactuar en un espacio digital de estas características en donde pareciera que es el cuerpo lo principal que tiene que manifestarse, ¿no? Cómo se extiende y llega a otros lugares. Si bien ahorita hemos visto un montón, al menos acá en México, ha habido mucho, pues, digamos, como búsqueda de integrar esa idea del club o como justo, ¿no? Como la cultura, rave, club, fiesta, a espacios como Mozilla Hubs, que es un poco esto, ¿no? Te creas un avatar, entras, convives, puedes utilizar tu voz para hablarle a otras personas ahí dentro. Pero aquí la Turbo más bien lo plantea como un, es un espacio en el que vamos a tener una serie de, pues, vínculos a través de un juego de rol. Como que sí, ella cree que hay una performatividad inmersa en la manera en la que nos manifestamos a través de nuestros avatares en línea, a pesar de que ella más bien sea una manifestación pura de quién es, ¿no? Que eso también me parece loquísimo. Y, a ver, yo me hice al usuario, yo me creé mi propio avatar utilizando las herramientas que me daba el foro de Rotko. Vi que vos también estabas ahí. Sí, estaba en el foro de Roleplay. Acá estamos en el foro de Roleplay. Si quieres, comparte desde tu pantalla. Igual para, digo, estamos ya como a unos minutitos de ir cerrando, pero creo que justo esa es como la parte que nos falta de Club Rotko. Entonces, si ya lo tienes por ahí, igual, y lo vemos desde tu pantalla, ¿vale? ¿El foro? Sí. Vamos a entrar a ver. Y, pues, creo que igual, si quienes siguen por acá con nosotras en el chat, si tienen alguna otra pregunta, duda, comentario, lo que sea que les nazca. Aquí, ok, nos escriben, en el mundo digital veo una marcada, muy marcada la presencia femenina, sobre todo a través de los avatares. ¿A qué creen que se deba? Al patriarcado. Y se llenamente. Sí, 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 totalmente. Y creo que sobre todo tiene que ver ahí con, no sé, no sé si también es como una exploración del femenino en un espacio que se siente un poco más seguro, ¿no? De expandir también estas, o de exagerar incluso ciertas características de lo que consideramos como lo femenino y llevarlas a un espacio en donde quizá podemos explorarlas de una manera en la que nuestras cuerpas fuera de la pantalla no se vean directamente afectadas. No sé, creo que también por ahí hay una búsqueda como de generar o de pensarnos en un espacio un tanto más seguro, ¿no? Sí, para mí también tiene que ver con un caso, y tiene que ver también con una idea de esta seducción, ¿no? Como quizás, hoy ya no, para mí no, pero como que siempre un personaje femenino como que en la creencia popular va a tender a llamar más la atención por alguna cuestión, ¿no? Por eso que decíamos recién, de la sensualidad o esas cuestiones. Me acuerdo de, no sé si viste la película Hater en Netflix. Creo que no. Es tremendamente, te la recomiendo, se las recomiendo a todos. Es como un joven comunicador triunfa en el mundo del desprestigio en las redes. Se pone muy, muy oscura, muy, muy, muy cruda, y en una parte él contrata un sicario dentro de un juego, en línea, ¿no? Y cómo se comunican, y ahí me llevo directamente a eso. Es tremenda, es muy, muy fuerte y es muy real. Wow, la voy a buscar, búsquenla. Y creo que justo, pues, este es el último pedacito, ¿no? De Club Rosco, los foros de roleplay. Nos quedaron, yo creo que en el último video, el save, a ver. Puse por ahí también el save, dos, tres, uno, dos, tres y cuatro. El cuatro, de hecho, está solamente en su página de Vimeo aún. Pero porque, según yo, está pensado más como una instalación. Ahí está, ¿verdad? Sí. Que justo siento que ahorita el builder está deshabilitado. El builder era justo para que tú, como usuaria, generaras tus propias figuras en 3D y las incorporaras al Club Rosco, ¿no? Cuando está abierto. Sí, yo había intentado entrar y vi que estaba desactivado. Acá tengo el Industrial Dance. Creo que es importante también, no sé, como para ir como despidiéndonos, ¿no? Porque tenemos poquito tiempo, creo. Sí. Me parece que, como pensar, bueno, ¿qué hacemos con todo esto, no? Porque tenemos un montón de cosas que están pasando y que nos están atravesando como personas y como usuarios de internet y como consumidores. Creo que es importante como tomar todas estas nuevas formas de conectarnos y de entendernos y de comunicarnos y buscarles, buscar cómo consumirlas sin que nos consuman también, ¿no? Sí. Creo que eso es bien importante, ¿no? Y creo que lo hablábamos al inicio. Si bien estas plataformas existen ahí, ¿no? Y están configuradas de tal manera que, pues, bueno, ¿no? O sea, con toda esta cuestión como de generar economías a través del uso de datos de sus usuarios, en este caso nosotras, sí que hay maneras también de replantearnos eso, de utilizarlo un poco más a nuestro favor, bajo nuestros propios fines, entender cuáles son, pues, sí, como las áreas con las que no nos sentimos cómodas y de ahí como buscar, sí, hackearlas, ¿no? Y por hackearlas no me refiero necesariamente a llegar y corromper el sistema mediante el que funcionan como de una manera técnica, ¿no? Sino más bien corromperlo de una manera ideológica, de manera que nos funcione. Y que lo podamos sentir como que también regresa a ser un poco más nuestro, ¿no? Creo que eso es importante y creo que eso es algo que hace la Turbo con esta idea del circuito del arte, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué significa que tengas expuesta en una exposición? Me hace extrañísimo que justo, bueno, decíamos que como estos circuitos o ideas que corrompe la Turbo también desde su práctica, pues, es estos sistemas de validación, ¿no? O sea, lo que significa que un avatar esté exponiendo en el Whitney Museum of American Art, junto con otros nombres, digamos, validados y prestigiosos de las prácticas digitales, a mí me parece justo ya un hackeo en sí mismo, ¿no? O sea, ¿cómo se corrompe esta idea de que para poder llegar a una exposición en el Whitney Museum of American Art necesitas dinero, contactos, haber salido de una gran escuela de artes? Eso lo desconocemos, ¿no? Como del, o sea, de quien sea que acuerpe fuera de la pantalla a la Turbo Avedón, eso lo desconocemos y no es para nada relevante. Y creo que algo que me parece bien bello ahí es que efectivamente es su trabajo quien habla por este avatar y lo que la hace ser parte de este tipo de espacios y de este tipo de conversaciones, ¿no? Que creo que si bien a mi gusto todo debería funcionar así, ¿no? O sea, que es más bien el reflejo de tu trabajo, lo que te lleva a lugares, a los lugares que quieras, ¿no? Pues también entendemos que no necesariamente es así. Y creo que ahí sí es un hackeo muy interesante. Exactamente. Y amigarnos con la idea de entender otras formas, de que esto es un continuum, de que van a seguir apareciendo nuevos medios, nuevas formas de representación, nuevos lenguajes, y aceptarlo y tratar de transformarlo y optimizarlo para tratar de que el mundo no sea tan horrible, ¿no? Yo soy una pesimista en ese sentido, pero esto de estos conceptos como, no sé, el capitalismo de vigilancia, que ahora está tan en boca de todo, es como empezar a ser más conscientes de nuestros usos, de lo que consumimos, y animarnos a experimentar con responsabilidad también, ¿no? Yo estoy muy en filosofía de internet. Creo que justo esa es una idea muy bella con la cual podemos cerrar, y creo que solo me gustaría agregar que efectivamente las redes, o sea, las redes al final, pues somos nosotras, ¿no? Todas nosotras. Y un poco desde donde se puede también como producir y hackear y repensar, pues es desde la radicalidad de estar juntas y de sentirnos juntas. Eso me parece crucial. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Lu. Gracias, Doreen. Gracias. Gracias, Rodrigo, otra vez por. Gracias, Rodrigo. Por la transmisión. Y, pues, bueno, nada más me gustaría invitarles el día sábado vamos a tener nuestro Meta Yami Ichi, que es a la vez de inauguración de la zona hipermedial del Centro de Cultura Digital, donde vamos a estar, pues, bueno, presentándoles qué es esto y con qué se come Canex, Zapata y yo. A partir de las 7 tendremos dos DJ sets increíbles. Vamos a tener justo a César, CH y a Reola en uno de estos sets. Y el segundo es con Encounters. Entonces, pues, bueno, conéctense por acá. Va a haber cosas divertidas. Vengan a intercambiar sus archivos digitales. Todo se vale. Ya saben, aquí todo se vale. Muchas gracias, Lu, de nuevo. Gracias. Chao, chao. Bye. Gracias. Chao, chao. Gracias por ver el video